Este artículo está relacionado con el blog que yo destino hace años a poner hipótesis sobre por qué algunas personas son pobres y no pueden evitar, aunque no querrían ser pobres. Y la idea central de este artículo tiene que ver con nuestra necesidad de participación social porque es una característica humana que no podemos eludir y es que necesitamos ser amados. A su vez nuestro instinto gregario que está asociado a esta necesidad imperiosa de ser amados o muy amados nos lleva a reunirnos, a juntarnos con otras personas en la familia, en los centros de estudio, en los clubes, en lugares políticos o lo que sea. Entonces nosotros lo que necesitamos es tener un lugar en la sociedad. Además de que necesitamos tener un lugar topográfico, geográfico, físico, donde alojarnos, donde tener nuestra cama, también necesitamos tener un lugar social, es decir, que reconozcan que hay un sitio que le pertenece a Fernando Mieres. Yo necesito eso, no puedo vivir en un lugar que no exista. Así como necesito una dirección, un techo, unas paredes que me contengan, también necesito casi lo mismo, pero en el ámbito social, en la relación, en los vínculos con otras personas. Que puede ir desde un partido político, un sindicato, un país, una nación, a algo más restringido que es una relación de pareja, una relación familiar, bien estrecha, quizás de dos personas, de tres. O sea, dentro de esa gama yo necesito siempre tener un lugar. Para tener ese lugar, yo tengo, necesito, yo cuando digo, yo digo todo, ¿verdad? Necesitamos tener interacción. O sea, tiene que ser perceptible que yo tengo ese lugar. Así como tengo que sentir que si afuera hay viento, acá adentro no hay viento, y esa es mi constatación, de que yo tengo un techo, también tengo que sentir que los demás perciben mi existencia social. Entonces, si no hay sensación, no hay evidencia, por lo tanto, es como si yo estuviera perdido en el desierto. Bueno, yo no puedo vivir perdido en el desierto. Tengo que sentirme continentado, integrado, ser parte de, estar en el nido social. Eso lo necesitamos todos, desesperadamente. Desesperadamente. Sin eso pasamos horriblemente mal. Entonces, para lograr eso, nosotros necesitamos interacción. Entonces, empiezan a predominar en nuestra cabeza cuáles son las cosas con las que nosotros podemos tener interacción. Que es tan importante, quizás, como conseguir la comida y el techo, claro. Entonces, en nuestra vida se va formando una predilección por aquellos temas en los cuales nosotros podemos tener más participación. Y que generalmente, la mayoría abrumadora de personas, tienen más participación en aquellas cosas que no requieren un estudio especial. Entonces, podemos hablar de fútbol, de filosofía, de política, de modas, una cantidad de cosas que no requieren. O sea, para aquello que nacimos sabiendo, en eso probablemente nos especialicemos y prestemos más atención a ver qué comentario me sirvió más y qué otras cosas yo pude incorporar para reunirme con mis amigos y hablar. En las otras cosas que requieren conocimientos muy específicos, ahí probablemente sean una minoría los que participen en eso. Quiero, lamentablemente, son las que dan mayor poder adquisitivo. Porque son las más escasas y las que mejor se pueden vender. Por lo tanto, la sociabilidad conspira contra la posibilidad de tener dinero.